¡Suscríbete! Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decir adiós, yo te vi para ti ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en mi camino? Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy te encontrarás de mí, hoy te encontrarás de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor que busca mañana Hoy te encontrarás de ti, hoy te encontrarás de ti No le idea nada más triste El silencio y el dolor Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Que las manos te abiertas Y que las manos te abiertas Y que te sientas Que solamente dormido Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y que las manos te abiertas Voyétgos Hoy الد stratos Hoy tengo ganas de ti ¡Ay shore a ruha ya la 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 ruha! Gracias.